¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¡Elles! Están por todas partes. ¿Pero de qué os falas? ¡Está ucha a decir a CBE! ¿Qué carajo estás a decir? ¡As entidades biolóxicas extraterrestres! No me entendo nada, pero bueno... ¿Tienes lugar? Sí, son... ¿En nombre de quién ves? ¿En nombre de ambos? ¿Te dices algo? Sí, pedí una réplica de Gopazuzu y otra camiseta de Cuarto Viderio. Vale, pues si me paso el favor de asignar aquí... Ah, sí, claro. Voy a buscar los cartos a ver ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te faltarías? ¡Ay, sí, son yo! ¡Pasa, niña, pasa! ¡Yo tengo que... ...collar los documentos y los cartos! ¡Deseada pago el paquete! ¡Espera un momentito! No, no se preocupe, no era necesario. Sí, sí era necesario. Tome, tome. Mire, ¿vos creen que Jesús es Deus o creen en otras figuras? Eh... Pues, a verdad, nunca pensara en eso. ¡Ay, pues voy a contar la historia que contan las escrituras! Ramón, toma... No, de verdad, no es necesario. Sí, sí, es necesario. Se aquí es una boa obra, que consiste en ayudar a una persona a encontrar el camino correcto. ¿Saben que consiste en salvación? ¿Es de otras cosas que les voy a hablar? Mire, siento, pero no tengo tiempo para estas cosas. Que, a verdad, además, tampoco me interesan. Así que, se puede, firme aquí, págame y podré marchar tranquilo. Hola, ¿te gusta de Milagros? Sí, ¿por qué pregunta? Eh, porque tengo un paquete para ustedes, de Amazon. Eh, una impresora o algo por el estilo. No, no, no pedí nada de eso. A mí no venga nada de eso. Eh, no, no, no ten un fillo o un marido que o pedira co seu nome. Ay, pues sí, pode ser, vou nos chamar. Pasa, pasa. No, me quedo aquí, fora. Pasa, muller, pasa. No seas tímida, que a mí no importa. Pasa, pasa. La cocina, última puerta a esquerda. Que sí, oh. Se hache dixen que sí. E canto diz que hay que pagar? Centro o que? Non teño tanto aquí. Así que vas ter que vir. Vale, vale. Ata agora. Mire usted, eh, que o meu fillo non me dixo que ese aparello costaba tantos cartos, eh. Non teño... Non teño aquí dinero. Teño que esperar a que o trai a él. Eh, bueno, non pasa nada. Eu vou entregar os demais paquetes e... Logo veis... Non, muller, non. Non ves que o neno non tarda ni cinco minutos. Quédate a tomar o té. E terei que quedar. Non sei que pasa hoxe. Eh, bien, rapazzo. E piensas ter filhos? Mire, señora, xa lle mandaré un compañero para que lle entregue un paquete a su neno, que non sei se virá montado un caracol o que, pero a mi non me dá o tempo. Pero, muller, non te enfades así? Si, si que me enfado, porque non sei que cara, deixo pasar hoxe todo. No. No. Preparada para o teu primer día de traballo? Si, espero que se xa máis no arroba o meu monte de traballo. Si, muller, non te preocupes. Ven, que no caigas. Hola, bons días. Quédate-res. Pero... ¿qué dices? Mierda Hola, ¿es usted eliminado? Sí, por Capri No, no, no ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.